En el programa de hoy te quiero enseñar cómo hacemos nosotros los muebles en dos puertas para las esquinas. Cómo forrar todo el frente de pared utilizando el mismo acabado y en combinación con la cocina. Veremos también lo bonito que quedan los interiores de los muebles en color madera. Me gustaría mucho explicarte cómo es este mueble combinado de escobero y despensero y por supuesto cómo sacar máximo partido al diseño de una cocina haciendo esta L y terminando con una península. Hablaremos de todas las medidas y como siempre nos acompaña la voz de Estela. Hola cocinólogos yo soy Estela y me va a encantar enseñaros esta cocina en blanco y madera que nos ha quedado preciosa. Atentos al vídeo. Qué guay Estela, gracias por acompañarnos durante todo el vídeo. Así que venga que arrancamos. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Oye y quizá sois nuevos en esta familia, habéis llegado hasta aquí buscando inspiración para realizar el proyecto de vuestra próxima cocina. Enhorabuena porque creo que estéis en el canal adecuado con todo el contenido que subimos a YouTube y sobre todo con todas las fotos que tenemos en nuestra página web y nuestra cuenta de Instagram, creo que os podéis hacer una idea muy grande de cómo es un proyecto de cocina. Pero si con toda esta información que podéis recoger acerca de nosotros no conseguís hacer ese proyecto, el que te gusta, el que te enamora, el que te despierta ese interés. Quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado en el primer comentario el enlace y si quieres clicando a la tarjeta que tienes aquí arriba te lo explico perfectamente en un vídeo. Bueno, hoy estamos en una casa, una vivienda unifamiliar en dos plantas, unos 140 metros aproximadamente. Y es una cocina que está comunicada con el resto de la vivienda. Cómo me gustan a mí este tipo de proyectos. ¿Qué medida tiene esta cocina? Tenemos 5 metros con 34 justo desde donde termina esta península hasta la ventana y 2 metros con 0,7 desde aquella pared hasta la pared de enfrente. ¿Qué acabados hemos elegido para realizar esta cocina? Nos hemos quedado con nuestro blanco mate seda. Un acabado fantástico que es que da de a gusto tocarlo. Para todas las maderas que vamos a ver en el vídeo de hoy hemos elegido el roble sincro con beta en vertical. Esa beta un poco oscura que le da un toque muy chulo que combina a la perfección con esta encimera del grupo Cosentino. Un Decton Kairos. Las medidas de los muebles, la configuración, muebles bajos, máxima capacidad en altura 84 centímetros con tan solo 6 centímetros de pata. Para los muebles altos 84 centímetros también y las torres son de 2 metros 22 con una patita también solamente de 6 centímetros. Veremos una campana de élica y un paquete de electrodomésticos de Bosch. Y por cierto, tengo que decirte que hemos llegado tan rápido a grabar este vídeo que todavía no nos da tiempo a cerrar a techo la cocina. Ya sabéis que nos gusta mucho cerrar las cocinas con pladur para que ese tubo desaparezca. Así que en unos días haremos ese cierre pero no podía perder la oportunidad de enseñaros este proyecto. Así que si te apetece disfrutar conmigo esta cocina quédate porque vamos a ir viendo todos los muebles paso a paso. Quería comenzar explicándoos cómo es la zona de los muebles bajos en este proyecto de cocina. Y algo que me gusta muchísimo son nuestras grandes gavetas. Gavetas de 120 centímetros con una capacidad asombrosa. Aunque solo es una única gaveta en esta zona, pero fíjate cuando la abres cómo ves toda esa inmensidad. 120 centímetros para tener bien organizados todo a tu pequeño homenaje de cocina. Y acuérdate todo el extra que tenemos de profundidad. Recuerda que un cajón, la mayoría de los cajones terminan justo en esta parte de aquí atrás. Todo este fondo es el que ganamos con nuestro fabricante de cocina Santos. En este caso estamos acostumbrados a verlos en el canal con el fondo en grafeno. Pero aquí se ha combinado todo el interior en madera en color claro. Zona superior para los cubiertos, zona intermedia, un buen espacio para tener fuentes, platos y recipientes como tienen aquí nuestros clientes tarteras por altura, bien organizadas. Y en la parte inferior, algo que me gusta mucho en los cajones y que creo que es completamente necesario en cajones tan grandes, es la barra que separa el divisor de tapas. Que se puede utilizar con tapas y también se puede utilizar con sartenes. De esta forma tienes muy bien organizada esta gaveta inferior. Al lado justo de esta zona de la placa encontramos la lavadora. Es una lavadora de integración que se le colocan las bisagras justo en el propio electrodoméstico para que cuando cierre la puerta parezca que es exactamente igual que un mueble. Oye Dani, una cosita. Mira, seguro que tú también te has fijado que en los comentarios hay muchas preguntas del tipo ¿Cómo puedo hacer para aprovechar e integrar la lavadora que ya tengo aunque no sea de integración? ¿Eso es posible? Explícanos un poquito más. Muy buena pregunta en los comentarios de nuestros cocinólogos y de nuestras cocinólogas. Es verdad, nos lo preguntan mucho. ¿Podemos integrar ese tipo de lavadoras? Bueno, la respuesta es un sí, pero en pequeño. ¿Por qué digo esto? Porque hay que condicionar todo el proyecto. Hay que hacer un mueble más ancho y más profundo. En el canal lo tenemos grabado, pero ahora que estamos aquí quiero enseñaros por qué hay que hacerlo un poco más profundo. Y sobre todo es porque las lavadoras que son de integración cuando llegan aquí abajo se remeten hacia atrás. De esta forma tenemos que pasar el zócalo nos queda a línea con el resto de los muebles. Las lavadoras de libre instalación caen rectas, no tienen este corte aquí debajo. Por lo tanto necesitamos adelantar toda la cocina para que el zócalo quede a línea con el resto del proyecto. Así que si puedes evitarlo lo interesante es que tengas una lavadora de integración, pero si no encontraremos la fórmula. Y hay un mueble en rincón, un mueble con dos puertas que quiero enseñarte cómo hacemos también la distribución interior porque me parece súper interesante. Fíjate qué manera, qué forma más buena de optimizar este espacio. Nuestras baldas no ocupan todo el espacio como la base tendrían que hacer esta misma L, sino que vienen rectas una así y la otra así. ¿Qué ganamos con esta forma? Ganamos dos grandes espacios, una a la izquierda y otro a la derecha para colocar grandes recipientes y en las partes superiores para colocar pequeños recipientes. Así el acceso a todas las partes siempre es mucho más sencillo porque piensa que estos muebles llegan hasta aquí atrás. Entonces poder acceder hasta la parte de atrás en estos muebles puede llegar a ser muy complejo si el estante hace toda la forma del mueble. Justo también al lado que tenemos el modelo de fregadero que más nos gusta con carro extraíble puerta de 60 centímetros y dentro nuestros famosos cubos de basura. Porque dime tú, en un proyecto en el que la cocina está unida al salón, ¿dónde podemos buscar un sitio para colocar estos cubos de basura? Es prácticamente imposible. Quedarían horrorosos. A mayores un pequeño cajón como podemos ver para los pequeños productos de limpieza. Se abren por separado pero si conecto uno con otro y empujo cierran automáticamente. ¿Y cuál es el escudero del mueble fregadero? Como siempre, el lavavajillas que este sí que lo tenemos en integración. Abrimos la puerta y descubrimos el lavavajillas. Nuestro consejo también deja siempre un pequeño frente de ajuste para que pueda abrir cómodamente. Y si alguien se está preguntando si los lavavajillas que no son de libre instalación, es decir, en blanco o en acero se pueden integrar, ya os adelanto que es imposible. ¿Cuánto espacio hemos visto? Solo en estos muebles bajos. Ya sabes lo que nos gusta, la simetría en el estudio. Por eso hemos diseñado la zona de los muebles altos con dos piezas de 90 a cada lado y una pieza de 80 en el centro para conseguir esa estética. Y algo súper importante que tienes que tener en cuenta siempre que vayas a diseñar tu cocina, mucho cuidado cuando te coincida un mueble con este tipo de aperturas al lado de las ventanas. ¿Por qué te cuento esto? Porque la mayoría de las veces lo que es la caja de la persiana sobresale hacia afuera entre 5 y 10 centímetros dependiendo el modelo. ¿Cómo nos ocurrió? Justo aquí en este caso. Por eso aquí tenemos este frente fijo. Si te das cuenta, la puerta abre separándose estos 8 centímetros. No es casualidad. Es que si no, golpearíamos el cajetín de la persiana. También esta separación te puede ser muy útil por si colocas en el futuro un store o una pequeña cortina. Que nosotros más o menos los tenemos calculados entre 4 y 6 centímetros. Buen truco para que tengas en cuenta. ¿Y cómo me gustan a mí este tipo de muebles cuando se pueden combinar en la parte interior? Utilizando nuestra misma madera, el roble sincro. Que hace juego con todo el panel y cuando abres el mueble continúa la misma esencia, el mismo color. Muchas veces el diseño no está en el global. El diseño está en los pequeños detalles. Fíjate conmigo los portaestantes en color negro. Los herrajes superiores también en color negro. El tirador interior para no tener que colocar la mano por delante y tener que mancharlo. El gola en la parte de abajo en color negro. Incluso los tirafondos que utilizamos en el interior de los muebles también los presentamos en color negro. Por eso cuando abres estos muebles encuentras algo completamente diferente y no sabes qué. Pero muchas veces son todos esos pequeños detalles que cuando tienes esa visión te das cuenta de que estás delante de un mueble completamente diferente. Este tipo de acabado. El blanco, seda, mate que también es anti huellas. Que es que tiene un tacto que es una pasada tocarlo. Y además se limpia perfectamente. Mueble central y mueble de la campana. Donde hemos elegido el modelo Boxing Plus en 60 centímetros. Centrada en el eje del mueble que nos deja una parte de 15 centímetros a cada lado. Que como puedes ver es un espacio perfecto para tener alguna de las botellas de aceites, de vinagres, todo lo que utilizamos casi a diario para cocinar bien colocadas. Y este tipo de campanas lo digo en prácticamente todos los vídeos. Me gusta mucho porque tienen este ala que sale hacia afuera que cuando estás cocinando protege también justo este punto de más de donde más se recibe el vapor. Así que me gusta mucho este modelo de campana. Vamos a dejar todo cerrado porque quiero que veas también el efecto que hace la puerta en color blanco con el fondo en la misma madera. Y es que tenemos como una doble combinación. Como esta cocina se está viendo desde toda la casa y está la escalera que baja desde las habitaciones de arriba. Todo el salón y la zona de comedor tenemos como una doble visión combinada. Blanco y blanco con una encimera clara y madera en el centro. Pero cuando abrimos el mueble seguimos continuando con esta esencia en color madera. Me gusta mucho este tipo de combinaciones. ¿Qué hemos utilizado? Aquí hemos utilizado un panel, un panel especial para forrar paredes que también utilizamos para hacerlo en encimeras. Y a mayores le hemos dejado los enchufes que ya venían colocados en obra. En esta zona es importantísimo que el enchufe ya tenga una caja detrás que esté en obra porque si no, no podemos empotrarlo. No hay sitio en el interior. Y fíjate qué bonita hace toda la veta cruzando en horizontal todo este panel. Qué bien Dani, me parece súper interesante que nos hables de estos paneles a pared o de estos aplacados porque creo que son muchísimas sus posibilidades. Nos gustaría que nos explicases un poquito más sobre sus propiedades con la humedad, el agua, el calor. Cuéntanos por favor. Es verdad que también es un comentario que nos preguntan mucho en el estudio y es que son laminados preparados para utilizar, como decía antes, en encimeras y en frentes. Tienen una densidad superior y además están preparados para recibir a diario salpicaduras para poderlos limpiar con productos con los que limpiamos habitualmente. Quita grasas, limpia cristales, todo lo que utilizamos en las cocinas se puede utilizar perfectamente en estos frentes. Así que me gusta esa pregunta. Claro, para tener esta zona con una iluminación donde cuando trabajamos necesitamos cortar, necesitamos emplatar, tener ese punto extra de iluminación, colocamos los leds en la parte delantera integrados completamente en el mueble que no sobresale nada hacia afuera. Un interruptor táctil que simplemente tocando con cualquier parte del cuerpo encendemos y apagamos y con esto conseguimos tener todo extra, este extra de iluminación en la encimera. Quiero decirte también algo de las encimeras con vetas. Estamos viendo un Decton Kairos que tiene un fondo de masa en color blanco y una veta tirando un color gris, un gris un poco más oscuro. Nos gustaba para el proyecto porque encajaba perfectamente con las vetas de la madera que hemos elegido. Pero mucho cuidado, hay algo que debemos de saber y es algo natural y normal. Cuando la cocina hace forma de L, como aquí hay un cambio de plano, sabemos que las vetas de las encimeras van en una única dirección. Así que siempre va a haber un conflicto de vetas. Es decir, estas van hacia allí y estas van hacia allí. Como puedes ver en el vídeo no pasa absolutamente nada. Se hace la unión en el centro y al final la composición queda siempre igual. Con las vetas se disimula perfectamente. Y quiero decirte también algo acerca de la placa de inducción. Si te das cuenta y analizas la placa con respecto a las gavetas te puedes dar cuenta que el eje de la placa no corresponde con el eje de las gavetas. Lo hacemos habitualmente en el estudio. ¿Y por qué? Lo primero porque nos gusta buscar el eje con la parte superior de la campana. Esto lo que nos permite es hacer lo que te decía antes, esa simetría en la parte de los muebles altos. Pero mayores, al desplazarla hacia un lado, dejamos el espacio que necesitamos para dejar aquí alguna cuchara, algún pequeño plato, algo que necesitemos. Y a cambio conseguimos un trozo muy grande de encimera. Espero que te haya gustado esta combinación de madera y blanco. Y ahora ya tienes una idea nueva para tu cocina. ¿Cómo es la zona de torres en este proyecto y la península que hemos sacado? Vamos a ir viéndolo paso a paso porque créeme que aquí hay muchas ideas para poder captar para el proyecto de tu próxima cocina. Comienza con un frigorífico de Bosch, dos metros de altura. Le dejamos unas rejillas en la parte superior porque como te decía al principio del vídeo, tenemos planeado cerrar con pladur todo este cierre al techo. Un pequeño mueble en la parte superior que nos sirve para meter aquellas cosas que no utilicemos a diario. Y este mueble que era el que te decía al principio del vídeo, que me gusta mucho, porque combina dos piezas en una. La mitad para dejar aquí todas tus escobas, tablas de planchar, lo que es un escobero. Y la otra mitad se puede utilizar como despensero. Miden exactamente lo mismo. Y te voy a dar también un truco, una idea de cómo lo hacemos nosotros, de cómo lo hace nuestro fabricante mueble santos. Siempre donde están las bisagras queda la parte completa. Y el lado que abres más cercano dejamos la zona de despensa. ¿Por qué? Porque seguramente recurrirás más veces aquí que aquí. Y así siempre lo tienes más a mano. Si te estás fijando tanto a la izquierda como a la derecha vienen dos golas en vertical en color blanco. ¿Con qué idea? La misma filosofía que acabamos de ver en la parte de atrás con los muebles altos. Qué bonito le hace cuando rompen en este centro estas dos golas en color blanco. Y tenemos nuestra torre de horno y micro. Nuestra torre promediada, la clásica, con puertas de 60 arriba y de 60 abajo. Pero espera que tengo algo que enseñarte. La parte superior, como siempre, una base y un estante regulable en altura para que puedas elegir la altura que necesitas en cada momento. Horno y microondas que siempre quedan a muy buena altura para toda la familia. Y en la parte inferior, en la otra puerta de 60 centímetros, le hacemos esta adaptación, esta configuración. Le instalamos dos gavetas interiores. Porque qué cómodos son los cajones. Pero es que todavía las gavetas interiores te ayudan a tener mejor organizado toda la despensa de tu cocina. Y además puedes darle un sentido a cada cajón. Por ejemplo decir, bueno pues este cajón es para todo el desayuno. Este cajón es para todas las conservas. Así cualquier miembro de la familia cuando necesite algún producto sabe a qué cajón debe ir a buscar. Facilísimo de retirar de la parte de atrás. Empujas y cierran solos. Muy cómodos y mucho me gustan a mí los cajones interiores. Los digo en todos, todos los vídeos. Y para sacar ese extra de diseño. Para tener un plus de encimera. Una zona, una barra donde acompañar al cocinero o la cocinera. Se diseñó en el final de esta L, la península. Podríamos haber terminado la cocina justo aquí, en esta torre. Pero todavía queríamos este extra de espacio. Dos gavetas de 80 centímetros de fondo reducido. Te lo voy a enseñar aquí, que yo creo que lo vemos mejor. 45 centímetros de fondo reducido. Todavía nos quedan unas gavetas un peli más pequeñas de 37 centímetros que utilizamos cuando necesitamos ahorrar un poco de espacio. Porque claro, por este lado tenemos mueble, pero por el otro lado tenemos una barra. Son 87 centímetros de encimera. Dos metros treinta hasta el final. Y un metro con noventa y dos justo hasta este mueble. Que como puedes ver lo hemos retanqueado para la parte de atrás con un fondo de 37 y con apertura en contra de la cocina. Es decir, hacia el salón. Todavía podemos observar cuántos productos nos quedan en el interior. Y a mayores se dejó prevista dos tomas de corriente en el interior para poder tener enchufes en esta zona. Dani, genial que nos enseñes este tipo de vuelos y de encimeras porque una de las preguntas que más nos hace nuestra familia cocinóloga es qué medida es la ideal para dejar de vuelo en este tipo de mesados. Cuéntanos cuál es tu experiencia. ¿Qué nos dirías? Muy buena pregunta. Claro, para estar cómodo un adulto nosotros pensamos que con 30 centímetros, que es lo que estamos viendo justo ahora en este proyecto, nos sentamos cómodamente más o menos en una altura normal. A partir de 25 centímetros podíamos ya decir que es cómodo. Y en muchos de los proyectos hay que apretarlo y hemos bajado de 25 centímetros. Pero yo te diría que si tienes espacio busca esos 30 centímetros. Muy buena pregunta Estela. Os decía que toda la encimera quería darte este pequeño truco. Si te das cuenta aquí hemos dejado este pequeño copete en la parte de abajo. Podríamos haber llegado con la puerta hasta la encimera a ras. Pero pensamos que por dos motivos esenciales era buena idea hacerlo así. El primero, si mañana estás aquí haciendo algo, cocinando, emplatando y se derrama algún líquido, nunca va a entrar en contacto con la puerta. Y las encimeras sí que vienen con siliconas especiales y quedan herméticas. No permiten que entren los líquidos. Y la segunda parte, porque puedes tener un pequeño plato, un cuaderno, incluso algún dispositivo como un portátil o una tablet y dándote esta altura de 5 centímetros la puerta abre y no golpearía. Buena idea, verdad, tenlo en cuenta también si quieres hacer algún mueble de este tipo. Y ahora me gustaría enseñarte la parte de atrás. Porque hablando de lo que es la medida de la barra, quiero sentarme para que veas el espacio que queda. En 30 centímetros, como puedes ver, un adulto se sienta cómodamente. Yo aquí estoy justo en la posición que necesito y mis rodillas todavía no están golpeando contra la trasera. Ya me imagino a esta familia aquí haciendo sus elaboraciones y pudiendo hacer aquí las cocinas que más le gusta. Oye, ha estado chulo este proyecto y ahora te voy a dejar con unas imágenes, con los detalles de este proyecto. Y yo solo tengo que agradecerte que me hayas acompañado en todo este vídeo. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Entonces empiezo por la gaveta. Pin, me agacho esto y las vajillas. Vale. Hola, 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 hola. Clicarte el miércoles. ¡Mía, mía, 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 mía! Tiene que haber el semiperfect. Perfect y semiperfect. ¡Ahí quedó! Para la puerta abajo y 60 centímetros para la... ¿Qué haces, Jorge? Bueno, está su foto, está la foto en su perfil. León foto. Te lo dejo.